Y el tema que hoy nos convoca reviste particular importancia para la Cancillería y también para la agenda bilateral de ambos países. Porque abarca todos aquellos aspectos que pueden garantizar la seguridad de nuestra frontera y la cooperación bilateral que abarca diferentes áreas que estaremos analizando en el día de hoy en las subcomisiones, temas, asuntos tan relevantes, todos para preservar la franja fronteriza entre Uruguay y Brasil como una zona de paz y de desarrollo. Nosotros concebimos nuestra frontera como un lugar de innumerables encuentros, de diálogos, de oportunidades, generadas a través de todos estos largos años que llevamos construyendo un proceso de integración regional. Para nosotros la frontera es una región geográfica que nos es común, con particularidades muy especiales, donde residen poblaciones de dos estados, se fusionan dos culturas y coexisten también dos sociedades. Yo suelo expresar que la frontera no nos divide, sino que nos aproxima. Y para el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, la política exterior del país comienza en las fronteras. Y en tal sentido, se han venido desarrollando una serie de acciones tendientes a fortalecer nuestra presencia y nuestro trabajo en esta zona. Hoy existe un marcado interés por parte de los gobiernos de Brasil y de Uruguay para que las zonas de frontera se conviertan en áreas de cooperación, en áreas de oportunidades. Y ambos países estamos trabajando para desarrollar esta cooperación transfronteriza. Precisamente, esta reunión del comité que celebramos en el día de hoy, Río Branco, Yahuarón, como fue celebrado años atrás, en el año 2015, constituye una instancia propicia para plantear, para discutir y para buscar soluciones conjuntas a aquellos problemas, a aquellas inquietudes particulares que afectan nuestra frontera. Hace dos días estuvimos celebrando con gran éxito esta misma reunión en Chuy, Santa Victoria de Opalmar. Mañana estaremos saliendo para Acehuá, Acehuá, también para continuar con este diálogo binacional. Además, con Brasil hemos acordado institucionalizar la relación bilateral, hemos creado el grupo de alto nivel que presiden los cancilleres, hemos creado la reunión de alto nivel que presiden los subsecretarios de Relaciones Exteriores, donde se analiza la agenda de cooperación transfronteriza. Y esta política de fronteras que lleva adelante la Cancillería se fundamenta en tres pilares fundamentales, en el diálogo, en la consulta, en la cooperación. Por ello, en la elaboración de las políticas de frontera, todos los aportes y la interacción con nuestros gobiernos departamentales y gobiernos subnacionales resultan fundamentales para establecer y fijar nuestras prioridades de trabajo. Hoy anhelamos continuar avanzando. Como bien mencionaba el señor Prefecto y el señor Intendente, hay varios temas que nos aquejan, que son importantes. Infraestructura, por ejemplo, la construcción de un nuevo puente sobre el río Yahuarón, que ya lleva en agenda más de 18 años. El tema de la hidrovía, mejorar las condiciones de hidrovía de la Laguna Merín, dragar los canales San Gradobro y San Gonzalo, tan postergados desde hace un tiempo. En temas de seguridad, todo lo que trata de personas, tráfico de personas, situación de mujeres vulnerables. Vemos con mucha satisfacción que el Ministerio de Desarrollo Social estará inaugurando el próximo mes de septiembre un centro de atención a mujeres vulnerables y víctimas de violencia. Tema medioambiental, como el tratamiento de residuos y saneamiento de la ciudad de Yahuarón. Y las áreas de control integrado. El ASI, Río Branco, Yahuarón. Esperemos que se logre un acuerdo, el acuerdo necesario para integrarnos tal como lo estipulan los acuerdos de recifes del Mercosur. Y muchos otros temas que merecen nuestra especial atención y que ya fueron abordados y mencionados por el señor Intendente y el señor Prefecto. Entonces, como bien sabemos, tenemos mucho trabajo por delante, hay mucho por hacer. Quiero detenerme aquí. Estoy seguro que el espíritu de cooperación que vamos a encontrar hoy será la llave fundamental para el éxito de nuestros trabajos. Muchas gracias y buen trabajo a todos.